Gracias profesor Antolín, que difícil lo hacer después de que usted haya hecho una explicación tan clara, yo poder tener cierta atención, hacerlo al menos de manera respetable. Vamos a ver si lo logro. Bueno, ya el doctor Antolín comentó anteriormente los tres ejes en donde estuvo Juan David García Vaca, sin embargo, no fueron los que en principio se le presentaron esos tres destinos, sino que se asomaba ya en 1938 la idea de ir a Tucumán en Argentina, donde se había renunciado el profesor García Morente y parecía que quedaba libre una cátedra de filosofía en la cual asumía Juan David García Vaca que él podía tomar posesión. Pero, pese a que no era su intención más, su preferencia, también tuvo la, era una posibilidad, también tuvo un ofrecimiento por parte de Alonso Schurz, un gran lógico americano, que lo invita con un contrato de dos años a ser parte de la Universidad de Stanford y el primer año era para perfeccionar su inglés y un segundo año ya para, digamos, labores más de desarrollo. Sin embargo, él decide quito porque ya tenía problemas de salud a nivel de los pulmones y le parecía que era un ambiente favorable, además le estaban ofreciendo cuatro años. Y bueno, posteriormente, como ya dijo el profesor Antolín, se va a México y luego va a Venezuela, donde, bueno, ya el profesor Antolín dijo mucho de las, de los, de los méritos que tuvo allá. Sin embargo, es válido decir que en 1978 sería el Premio Nacional de Literatura, donde se gana 33.000 bolívares, que era aproximadamente un poco más de medio millón de pesetas en aquel momento. Dice García Vaca que a partir de 1938 todo fue una primera vez en su vida porque claramente estuvo con su, como parte de los claretianos, pues, digamos, su vida social estuvo muy, muy limitada. En cuanto a su filosofía de la técnica, él plantea desde el principio, digamos, etapas o piensa la técnica en referencia a etapas. Y una primera etapa que tiene la técnica es la aristotélica, donde se limita simplemente a la imitación o al auxilio de la naturaleza. Dice y toma de Aristóteles que si la naturaleza hiciera lechos, los haría como los que por técnica hacemos nosotros. Si nosotros por técnica hiciéramos plantas, las haríamos como las que engendra la naturaleza. Esto lo que quiere decir es que todo, hasta ese punto, todo lo que podía hacer el hombre, todo artefacto, era naturifactible. Todo lo que el hombre podía hacer, ya podía ser también creado a través de la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, había también otro punto. La técnica no era sino un medio para lograr el fin de lo que la naturaleza por algún accidente no podía lograr. Cuando la naturaleza entonces alcanza su fin final, este, digamos, término que usaba García Vaca, para definir su punto cúlmine, su ápice, a la técnica no le queda más que imitarla. Por eso es que se crean entonces estatuas o pinturas, etc. Este tipo de técnica, digamos, aristotélica o una técnica primitiva, por decirlo de cierto modo, o una técnica de hombre primero, es de reproducción y es de repetición de lo natural. Es decir, no hay en ese momento un desbordaje, por decirlo de alguna manera, de lo que nos presenta la naturaleza. No hay un tipo de innovación que sobrepase lo que podemos ver en la naturaleza. Entonces, se convierte la naturaleza o lo natural en frontera y define, va a ser el fin final, definitivo y definiente de lo artificial, de todo aquello que pueda hacer el hombre. Es importante, obviamente, tomar en cuenta lo que es la naturaleza para García Vaca, su noción. Entonces, para él, una cosa es natural o está en estado natural aquella que por sí misma llegue a un fin final que sea su fin. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando el final es aquello donde se detiene el proceso, su crecimiento, su desarrollo, su evolución. Y por fin, y por ser fin, la cosa llega a ser o a estar perfecta. Bueno, si tomamos esto en cuenta como un árbol, un árbol de manzanas, pues el fin final de este árbol es precisamente cuando la semilla germinó, dio al árbol, el árbol le salieron las ramas y el árbol por fin da frutos que son manzanas. No podemos esperar, digamos, de esto que salgan avionetas, por ejemplo, o que salgan coches. Entonces, cuando ya por fin da el fruto, es justamente la perfección de esa naturaleza. Entonces, lo natural está preso de su propia esencia y ese es el concepto de su propia naturaleza, perdón. Ese es el concepto que tiene García Vaca de esencia. Algo que está preso, que está contenido y de lo cual no puede escapar. La naturaleza, entonces, apertura a repeticiones, es inercia del ser natural frente a aceleración del ser técnico. En sentido, cuando dice inercial, obviamente se refiere al concepto newtoniano, ¿no? La naturaleza, por lo tanto, la ve como determinista y dice que el ser natural es el estado inercial del ser y que este estado de la naturaleza va a ser siempre, o este ser va a estar siempre abierto al futuro, en contraposición a un porvenir que sería el enfoque que tiene el ser dinámico o el estado dinámico del ser de la técnica. Y, precisamente, define él el futuro como que está abierto hacia algo determinado que aún no es más que tiene que ser, mientras que el porvenir está abierto a novedades que aún no son pero que no tienen que ser. Por lo tanto, cuando la técnica pierde este sentido, lo que hace es que recae en natural. La naturaleza, entonces, posee por constitución límites, lo cual debe avisarnos, y esto es parte, digamos, de un sentido crítico que tiene, que hay que respetar, precisamente, esos límites que nos impone la naturaleza. Pero, es la técnica, o a través de la técnica, que nosotros podemos sobrepasar límites artificiales. Él distingue, García Vaca, entre dos tipos de técnicas. La técnica natural o naturalizada, que es aquella basada en el uso de la naturaleza. No hay una destrucción, sino que hay invención o inoculación de un nuevo ser. Es decir, hacer de una rama, por ejemplo, un bastón. La naturaleza, digamos, de la rama no es ser bastón. Entonces, yo lo que hago es que le inoculo un nuevo ser a esa rama para convertirla en ese nuevo, en ese nuevo, en un nuevo sentido, en el bastón. El hombre descubrió, entonces, esto por azar. Y descubre, en ese azar, que algo sirve para acciones que no son naturales. Descubre que una piedra me puede servir para algo distinto a lo que esa piedra es. Por ejemplo, martillar o darle un golpe en la cabeza a un animal, etc. Entonces, lo natural sería, fíjense que esto me parece a mí muy bonito, porque dice que lo natural sería que tronco de árbol, separado de raíz y de hojas, dejara de ser tronco de árbol y dejara de ser. Eso refuta mucho el concepto, digamos, de naturaleza que se le da a las cosas. Entonces, dice que la fruta sirve para comer, el agua para beber, el fuego para alumbrar y calentar o para quemar herejes. Entonces, no es lo mismo que decir que la fruta es fruto, que el agua es húmeda, que el fuego es caliente. Esto lo que hace es que, esto lo que quiere decir él con esto es que está refutando el principio de identidad, en principio. Y que definitivamente, si yo le arranco una rama a un árbol, si realmente su naturaleza fuera a ser, sí y sólo sí, rama de árbol, pues no me serviría para más nada que para ser rama de árbol. Entonces, los descubrimientos son precisamente la negación positiva del principio de identidad, de que lo natural es natural. Técnica naturalizada es, pues, una contradicción real, positiva, original y presente. Es lo que concluye. La técnica naturalista o racionalista es una técnica distintiva del primer hombre o del mundo humano. Es decir, ya un tipo de hombre que se da cuenta que puede hacer, utilizar la naturaleza con fines propios. El hombre aprovecha el lado flaco de las cosas y las truca de señoras a criadas. Es decir, ya domina, hasta cierto punto, la naturaleza y puede utilizarla, pues, a sus anchas. Sin embargo, hay ciertos límites todavía ahí, ¿no? Ese conjunto de descubrimientos por los que el hombre consigue transformar la naturaleza en criada constituye o integra el mundo humano, que no es más que ese espacio que tiene el hombre para dominar, a través de la técnica, lo que antes era neutral a él y lo convierte en mundo. De todas formas, el doctor Antolín más adelante va a definir esa idea de mundo que tiene García Baca. El hombre puede, entonces, desencubrir, fíjense que él usa desencubrir, un término parecido al término heideggeriano, pero bueno, lo utiliza, lo apró, lo utiliza con otra palabra. Además, entonces, además de descubrir, hace explotar o estallar. Fíjense que desencubrir para él no es lo mismo que descubrir. Hace explotar o hace estallar, además de analizar, revolucionar. En lugar de evolucionar, inventar en vez de imitar o de repetir. Aquí es lo que quiere, es como hacer diferenciar o ver cómo se ha diferenciado el hombre en las diferentes etapas de la técnica. En una primera, que era una técnica de imitación. En una segunda técnica, que es de tipo de analizadores. Y en una última técnica, que la vamos a ver más adelante, que es la técnica de la explosión o de lo explosivo. García Baca identifica, y para él es importante, clasificar a los hombres según el tipo de técnica que han utilizado. Entonces, en primer lugar, cataloga al hombre como primario, que es ese tipo de hombre que es criatura de la naturaleza, que no se ve distinto a nada, en el sentido de que no se siente superior a lo que tiene alrededor, y digamos, hasta ese momento todavía tiene cierto temor a su alrededor. Ese hombre primitivo pasa, a través del uso de la técnica, a hombre primero. Este hombre sí escapa de la condición de criatura, se sabe distinto ya en relación a los demás seres, se sirve de la naturaleza, y eso hace que él se convierta en señor de lo natural, señor racional del universo. Entonces, todo lo que hace que este tipo de hombre se caracteriza por haber humanizado racionalmente el universo, por haber descubierto el mundo en cuanto racional, y él ubica esta etapa desde los griegos hasta el renacimiento. Entonces, habla de un universo humanizado ya, y de una correlación donde hay un siervo señor, que obviamente el señor es el hombre, con respecto a la naturaleza. Posterior a eso, cataloga al hombre como primario, o hombre per se, es decir, hombre como tal, que ya es un tipo de hombre que inventa, que se inventa, no ser criatura, que es distinto y diverso, se sabe distinto y diverso, y además de todo, se hace creador, se inventa creador. Cuando él se hace creador, lo que hace es que revierte toda condición previa, y hace que las criaturas que empezaron siendo creadoras, o, es decir, creadoras, pues terminen siendo criaturas, y él convirtiéndose, pasando de criatura a creador. Entonces, este tipo de hombre primero, se pasa de humanizador del universo por razón a humanizador del universo por creador. Yo me voy a atrever a plantear, digamos, lo que sería una esencia de la técnica contemporánea del tiempo de García Vaca, pese a que él no es exacto cuando dice, es decir, no lo dice exactamente como que la técnica sea la explosión, sea la ciencia de la técnica, pero para él, este tipo de técnica que hay en su tiempo, es un tipo de técnica explosiva, de desproporción de causa y efecto, de causas mínimas buscando efectos máximos, donde se saca físicamente, realmente, por técnica, cualquier efecto de cualquier cosa. Esa técnica contemporánea, que tiene como característica lo explosivo, porque el hombre encuentra en los recursos la forma de explotar cosas, de explotarlas, digamos, es decir, de desencubrir y también inventa una forma cuando encuentra lo explosivo de regular, de graduar esa infinidad que existe, digamos, en lo explosivo. Lo que hace que esa técnica sea, esa técnica del momento sea una técnica de primeros motores, y, obviamente, él usa este sentido de técnica de primeros motores en el sentido también, digamos, de aristotélico, en cierto modo, ¿no?, de donde se veía a Dios como un primer motor y él ve en nuestra técnica ya a la tecnología como tal, como un eje rector de lo que puede de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, la técnica actual también la ve como desaforada violación de secretos, pero no le da el sentido que le da Heidegger. La técnica actual es ontología de verdad, dice él, y el técnico es ontólogo practicante. Él dice que Einstein, Heisenberg, etcétera, son verdaderos ontólogos en relación, por ejemplo, a Heidegger u otros filósofos, ¿no? La técnica actual ha perturbado la genética de los cuerpos llamados inanimados y ahí está en bombas y reactores atómicos. Para él, la ciencia o el atomismo, digamos, tiene gran importancia. De hecho, él estudia con Sommerfield en en Múnich que, como sabemos, fue un gran estudioso de la estructura del átomo y él sabía de física atómica. Esto lo voy a pasar porque creo que llevamos con tiempo y ya hablé. Entonces, la humanización, para él es importante una humanización histórica del universo y dice que la técnica actual necesita de una pedagogía a su altura. Por lo tanto, hay que incentivar la historia de los inventos. Para él es sumamente importante el dispositivo del museo donde se explique la historia de los inventos porque la historia de los inventos da como producto la historia del hombre. Dice que nada de lo caído del cielo hace historia real del hombre. Todo lo contrario. Eso lo que hace es que descubre su pordioserismo. Paso con el tema de la alienación porque para García Baca cuando el hombre se siente que no es que no es capaz o sea que los productos que tienen no son productos de su intelecto no son productos de sus capacidades y se le se le hace creer que digamos hay una fuerza superior o que hay algo superior a él entra en estado de alienación. El no poder poseer de vez y en uno con tranquilidad sus manos sus productos y su mente. Entonces nada del hombre es de otro lo humano íntegramente lo humano es íntegramente posesión del hombre y tal identidad se alcanza con la historia. Es importante aunque el doctor Antolín ya va a hablar también del plan que la técnica es pues para García Baca el plan mismo de dominar la naturaleza y la empresa del hombre es la creación de nuevos seres. Este el tema del transhumanismo es un tema que está actualmente muy en boga conversando con el doctor García Baca y también a propósito de una perdón con el doctor Antolín y a propósito de una conferencia que dio hace poco el doctor Roberto Arechaga se ven García Baca algunos destellos o algunas sí algunos destellos de que es posiblemente un precursor de lo que sería la teoría del transhumanismo que está hoy muy en boga y como sabemos pues el transhumanismo tiene dos dos vertientes la cibernética y la la biotecnológica que ambos lo que buscan como que tienen como fin digamos pese a que son enfoques distintos su finalidad es pudiéramos decir encontrar la inmortalidad ya sea a través de las biotecnologías como la biología sintética con la creación de una nueva especie transhumana o a través de las tecnociencias con el cyborg y el transhumanismo según Antonio de Diegues es el intento de transformar sustancialmente y cuando yo leo transformar sustancialmente obviamente veo ahí una relación con García Baca a los seres humanos mediante la aplicación directa de la tecnología si quizás nosotros le preguntamos a García Baca que piensa acerca del mejoramiento humano y acerca de la trascendencia de nuestro cuerpo como natural que él dice que nosotros le hemos dado mucha importancia al cuerpo él diría que a la naturaleza no se la vence obedeciéndola tomando una idea de Bacon sino perturbándola es más dice y enfatiza masturbándola entonces tomando esto en cuenta llegando el hombre a este punto en el cual logra mediante la técnica vencer a la naturaleza tendríamos una técnica que no reconoce límites o que no reconocerá límites y por lo tanto habrá conseguido lo que nuestro hibridismo de naturaleza corporal y alma supernatural no ha alcanzado aún que sería dejar de parecernos a los monos por inventado la manera de hacernos diversos de ellos a costa de los muy semejantes solo diferentes que naturalmente somos doctor Antolín te paso el testigo pues muchas gracias Julfre por tu exposición y simplemente a manera de cierre apuntar un pequeño un mínimo bolosario filosófico ¿no? de términos de García Vaca sobre la técnica que simplemente mencionamos para García Vaca no es lo mismo universo que mundo universo es el tiene una connotación natural es el conjunto de entes regido por los principios de identidad y causalidad eficiente y es un medio natural e inhabitable de por sí para el hombre extraño para él pues es una realidad que carece aún de cualidad de ser y que es pura disponibilidad para ser transformado el mundo sería el resultado de la transformación del universo por el hombre a través de la técnica a través de ella introduce de hecho valores fines relaciones introduce la relatividad es decir humaniza el universo el cual deja de ser un medio natural convirtiéndose en artificial bueno los conceptos de cosa y en ser serían análogos a los conceptos del universo y mundo plan sería el el trasunto del concepto orteguiano de aventura o del concepto existencialista de proyecto sería significaría empresa proyecto en definitiva aquello que sustituye a cualquier supuesta e inexistente esencia antropológica interpretación transformación y transubstanciación son tres términos progresivos que aluden a un proceso la interpretación sería el primer momento en el que el hombre se limita a producir significados sobre la realidad sin caralberar la estructura ontológica mantiene una posición neutral ante el mundo bueno aquí hay una errata eso de lo transforma esto en segundo momento sería el de la transformación a través de la cual la realidad deja de ser neutral y el hombre interviene interviene en ella pero para cometer un cambio relativo un cambio limitado al ámbito de los entes por eso dice García Baca que es un falso cambio es un cambio que no afecta al ámbito radical del ser el cual se mantiene como única posibilidad real y finalmente la transubstanciación que sería la culminación de este proceso y que es el cambio de una sustancia en otras sin aniquilar sus elementos constitutivos implica ya un cambio radical del ser y es la culminación del proceso creativo iniciado con la interpretación y proseguido y proseguido con la transformación es de alguna manera el análogo el equivalente al concepto hegeliano y marxista o hegeliano marxista de dialéctica la transfinitud sería el efecto o la cualidad resultante de la transubstanciación sería la verdadera infinitud o transgresión permanente del propio límite el hombre proyecta su propio límite fuera de sí y en ese conflicto trasgrede ese límite y vuelve a autolimitarse y así de manera indefinida recuerda un poquito a la dialéctica de Fichte yo y el no yo de manera por eso también me refería al principio a la fenomenología del espíritu invertida en la que el punto de llegada es el hombre creador no el hombre creatura la transfinitud significa reconocimiento de la ausencia de límites en la realidad o de límites pasajeros provisionales y de la inexistencia de esencias o de objetividades inmutables bueno sería una muestra de un glosario filosófico que en el caso de García Baca podría estar bastante nutrigo ya que él mismo como sugerí muy rápidamente al principio buscó crear categorías filosóficas nuevas forzando el castellano para conquistar esa aptitud filosófica que según tantos tópicos seguramente muy reduccionistas pues solo poseen el ámbito literario bueno muchas gracias por la paciencia y perdón por el exceso de tiempo y bueno pues podemos ahora si queréis dar alguna cuestión gracias también bueno pues abrimos el tiempo de ver puntas venga mara yo estoy interesada especialmente en cuestiones lógicas yo recuerdo que cuando hicimos una entrada a Toche yo para el diccionario este de liberamericano corregí las pruebas me acuerdo bien de vuestro capítulo sí sí y entonces mencionábamos a García Baca pero yo no lo he seguido entonces sí que tengo un cierto interés por saber bueno en que bueno que estudios son los más relevantes que él hizo sobre lógica pero vamos yo es sí yo ese detalle más en concreto sinceramente no lo conozco no lo he seguido no sé si yo en sí pero no yo lo que sé que estudió estudió lógica en París durante los años de la guerra cuando pues colgó el hábito pues se marchó a París y sé que hay estudió lógica pero lo siento no te sabría dar detalles bueno yo lo único lo único puntual que yo pudiera destacar porque tampoco conozco la lógica de de Juan David García Baca a digamos quizás al nivel que usted amerita es que dos de sus primeros escritos o de los escritos tempranos que tiene Juan David García Baca son los dos tomos de logística que le sirvieron a a Greenwood para para bueno una gran conferencia que se dio en París en la exposición universal y que precisamente gracias a esos dos tomos de introducción a la lógica moderna es que también él tiene la oportunidad de que de que lo inviten a a Stanford para para dar clase sí con Alonso Schorch sí con Alonso Schorch pero como tal las obras que posteriores a ellas acerca de la de la lógica no tengo mayor información nada gracias que tenía curiosidad sin embargo bueno también destacar que fue de los primeros que trajo la la lógica matemática de primer orden o sea de un nivel bastante bastante avanzado aquí a España fue de los que los primeros que estudió tal tal asignatura tal tal campo un gran estudioso de esos de ese campo en España sí sí suena pero claro no tenía a ver tampoco me dedico yo a historia de la lógica aunque en algún momento pues me ha podido interesar en este caso pues sí me llamaba la atención porque ya te digo lo había oído cuando estuviera en Barcelona y después también pues en el capítulo ese dato que dijimos esa tocha yo pues también lo mencionamos pero no he tenido en mis manos digamos ningún trabajo suyo esa era la curiosidad que tenía ahora bueno y otro 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 dato digamos que pudiese uno decir es que justamente sus clases de lógica en y de filosofía de la ciencia en la UNAM fueron una una novedad una total novedad lo que lo cual le hizo ganar bastante prestigio entre sus colegas y estudiantes en la Universidad Autónoma de México bueno pues nada muchas gracias a usted doctora Miguel Ángel tengo tu micrófono Miguel Ángel perdón tenía el micrófono para ahora me doy verdad ahora se me doy bien ahora se me doy bien digo que muchas gracias por vuestras presentaciones porque me han resultado muy interesantes yo tengo mucha curiosidad en ver qué va a pasar con la tesis de Dulfren sobre la filosofía de la técnica de la energía vaca porque se ha arriesgado el planteamiento porque no es un tema muy conocido y